Mantenemos unas relaciones históricas con su país, relaciones muy amistosas. Para nosotros su carácter y su pueblo siempre eran el objeto de admiración. Nicaragua es un socio muy importante de Rusia en América Latina. Este año para nosotros es el año de aniversario. A finales de este año vamos a marcar 70 años de relaciones diplomáticas entre los dos países. Claro, tenemos que hacer mucho para seguir desarrollando nuestras relaciones, especialmente en el sector económico. Pero la base es mucho. Estamos muy contentos y honrados con su visita. Es una visita histórica. Es como un rayo, un relámpago. Es como un rayo, como un rayo. Es la primera vez que un presidente de Rusia visita a Nicaragua. Y es la primera vez que el presidente de Rusia visita a Nicaragua. Y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra tierra, que es su tierra. Y comprometidos en la lucha por la paz. Y comprometidos en la lucha contra la pobreza, por el bienestar de nuestro pueblo. Y comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. Y es una agenda muy amplia la que tenemos con ustedes, con su pueblo. Y en la que hemos venido avanzando de manera sostenida.